Continuamos hasta ahora, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estás señora, señorita, caballero, a usted, señora, a usted joven que nos está viendo a través de Instagram también? Un cordial saludo, estamos en vivo y en directo compartiendo la música, compartiendo las canciones en este pub de Lalo, están todos invitados a la entrada, es totalmente gratis, así que te esperamos aquí, comparte las veces que más puedas para que todos puedan ver un poco de las canciones que realizamos, un pub, que es lo que es estar en un pub si usted está sirviéndose un vasito, un té, un copetito, lo que sea. Bueno, usted comparte su casa como puede y nosotros le ponemos la música, un pub, tipo pub en vivo y en directo. Nuestro WhatsApp recuerda el más 56 9, 930 53 920 para todos aquellos que quieren un audio para poder grabarles un audio para que vendan todos sus productos, para vender frutas, verduras, hortalizas, para vender artículos de aseo, para vender su gas, para vender su agua purificada, para vender tantas cosas que se pueden hacer con un audio. Así que les esperamos a la gente de Latinoamérica también, decirle que nos mande un WhatsApp y nos comunicamos y conversamos y vemos todo lo que necesite saber. Al más 56 9, 930 53 920.